Un jugador que a todo el mundo le guste mucho, pero para ti es un fiasco. Te podría decir Morata. Siempre ha tenido una valoración superior a lo que es como jugador. Ronald Araujo, no es que sea un mal jugador, pero me parece que se le da mucha bola. Y me duele, porque es buen central, pero también ha tenido lesiones y tal. Tampoco es el nivel que le pone la gente, yo creo. Gaby, inflado para ti. Sí.